Muevela, muevela Y a la orden pa'l desorden Con sabor Quiero saber cómo es Ay chiquita, bien apretadita Cuando tú te agachas, asoma un poquito Eres sabrosa porque eres chiquita ¿Cómo te queda metida en la co? ¿Cómo te queda metida en la co? La cola les, la cola les Yo me sueño metiéndote un poquito La coges con tu mano, la agarras despacito Y si te agachas, te agachas, te agachas Y si te asomas, te asomas, te asomas Dando la vuelta, muestra la cola Que te presenta La cola les, cuando tú te colales La cola les, cuando tú te colales La cola les, cuando tú te colales Tu colales quiero saber cómo es Gira que gira, baja que baja Dando la vuelta, muevela Sensual, sensual Gira que gira, baja que baja Dando la vuelta, muevela Sensual, sensual La cola les Muéstralo un poquito para ver cómo es Muéstralo un poquito para ver cómo es La cola les, la cola les Ya muéstralo un poquito para ver cómo es Muéstralo un poquito para ver cómo es Y esta es la banda De su compa Angel Romero el Tacuache La cola les, muestra tu cola les La cola les, muestra tu cola les La cola les, muestra tu cola les Tu cola les quiero saber cómo es Ay chiquita, bien apretadita Cuando tú te agachas, se asoma un poquito Eres sabrosa porque eres chiquita Cómo te queda metida en la co Cómo te queda metida en la co La cola les, la cola les Yo me sueño metiéndote un poquito La coges con tu mano, la agarras despacito Y si te agachas, te agachas, te agachas Y si te asomas, te asomas, te asomas Dando la vuelta, muestra la cola Que te presenta La cola les, muestra tu cola les La cola les, muestra tu cola les La cola les, muestra tu cola les Tu cola les quiero saber cómo es Gira que gira, baja que baja Dando la vuelta, muévela Sensual, sensual Gira que gira, baja que baja Dando la vuelta, muévela Sensual, sensual La cola les Muéstralo un poquito para ver cómo es Muéstralo un poquito para ver cómo es La cola les, la cola les Ya muéstralo un poquito para ver cómo es Muéstralo un poquito para ver cómo es Y como dijo Chayahuacho Nos vamos, pero no nos vamos Y como dijo Chayahuacho